La canción la vamos a tocar por la primera vez Se llama Aquí en mi nube En el ánico de burras caminando Estaba tan encantada entre nube y saia Y mientras mi señor le dice que me haría mi honaria Dime tú que me parece que yo podría gozar Y le dije hey, hey, hey Dime tú que me parece que yo podría gozar Porque yo quiero tocar aquí mi nube Vengo tu amor, te repito, bajaré un cambio de sonido Y cuando me amas te equivoco del camino Y por mi cromodón le despistaba preguntaba Si le había de buscar si aquí su cápsula abarcaba Y le dije, hey, hey, tú me puedes largar Hey, hey, tú me puedes largar Hey, hey, tú me puedes largar Porque yo quiero solo estar aquí, tú me puedes largar No me suena el teléfono, hey, ¿quién me llama? Una hora me pregunta, sabes que llevo a mi cama Y ese disco invernal que por mi casa suena Y yo contesto que a veces aquí en mi nube bruna Y le dije, hey, hey, tú me puedes largar Hey, hey, tú me puedes largar Porque yo quiero solo estar aquí, tú me puedes largar Tú me puedes largar Tú me puedes largar Tú me puedes largar